Mi nombre es Jorge Antonio Burgos Gordán, le vamos a hablar sobre los 90 grados. Mi nombre es Pedro Armando Vizares, originario de Acaputla. Mi nombre es Rafael Antonio Martínez, vine de Santa Neco y vine aquí a Acaputla a llegar a Ecuador. Las 90 grados nacieron a partir de aproximadamente hace 68 años. Unas familias que residían en la zona de la avenida Miramar decidieron construirla. Ellos construyeron las grados, las 90 grados, para que le dieran turismo. Ellos bajaban a bañarse a las playas. Las 90 grados, y entonces veníamos a pescar, veníamos a recorrer ponchas aquí, en esta playa, y bajábamos hasta la playa. En el 2011 se hizo un sondeo histórico sobre Acaputla. No hay un estudio antropológico ni nada por el estilo, pero sí lo que dicen los abuelos de generación en generación. La historia de Acaputla, lástima que no está escrita, pero estamos nosotros los viejos para contarla. Más adelantito se encuentra la cueva de sacrificio. Es una cueva donde allí sacrificaban a muchas muchachas, porque hay una piedra que tiene tipo cama, que tiene cabecera. Eso es piedra. Les dicen 90 grados, porque eran 90 grados las que construyeron, porque antes de eso tenían que bajarse a puro lazo hacia la zona. Las gradas no las construyó ninguna alcaldía municipal. Las hicieron los residentes del barrio Las Peñas. El barrio Las Peñas cuenta desde las primeras casas de la alcaldía hasta aquí, hasta acá, su ubicación del Tayacán. Pero hay una cueva hasta arriba y hay una cosa allá abajo, y esa se encuentra en esta parte de aquí, en esta parte de este restaurante. Entonces esas gradas, ya cuando yo vine, ya estaban hechas. Un pequeño consejo a todas las nuevas generaciones que aprecien lo que tiene Acaputla. Acaputla tiene un gran potencial turístico y mucha historia. Conozcanla, intérense, busquen apoyo y desarrollemos Acaputla juntos. Muchas gracias. Saludos a todas las personas y a todos los jóvenes que se preparen para seguir adelante. Muchas gracias. Pero si era el tiempo, la época de oro. Que vayamos la época de oro de todos. Gracias.